Néstor Floo, reportando para los Ossobrosos, cuídate que ando en la calle. ¿Recuerda que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? No, no, no sé, no sé, no sé, no sé nada de eso, de... ¿No está de acuerdo? No, no, yo no, sabes que nosotros tenemos que ver con, nada más con este país de nosotros. Sí, el país de nosotros, sí. Gracias. Caballero, ¿está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? Sí. ¿Por qué? Pa' que acabe con todo ese desgraciado. No, no, no sé qué decirle, ¿no? De la guerra de Estados Unidos e Irán. No, no estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que mandar otra gente, ¿verdad? Claro que sí, eso es atrás, eso es pa' el país. Muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? ¿A quién? A Silvestre de Talón. Que lo mande pa' allá. ¿A acabar con todo eso? Sí, sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Sabe quién es Silvestre de Talón? No. Así que lo hay que mandar, ¿verdad? No tengo idea a quién es, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está sudando con esta vaina aquí? Ay, completamente seguro. ¿Está de acuerdo que se resuelve la vuelta con eso? Sí, eso es lo único que puede hacer ya algo por ese país. Claro, verdad. ¿Está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? Ah, no, yo de eso no entiendo nada. El país está muy lejos de aquí. ¿Está lejos de aquí? No entiendo nada de eso. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo que Donald Trump lo mande a Silvestre de Talón? ¿A Silvestre de Talón? ¿Puedes hacer una película para allá y también? Exactamente. Muchas gracias. Bueno, mani, yo no sé decir. ¿De la guerra en Estados Unidos e Irán? No, yo no me meto en eso, en eso es política. ¿Es política eso? Claro, no es eso. ¿Está ahí en Silvestre de Talón? Sí, es una historia de la película. Pero hay que mandarlo y lo va a mandar para allá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Manten, olvídate, que lo maten. Caballero, ¿está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? Claro que no, mi hermano, porque usted sabe que ese hombre lo que está convirtiendo en el mundo es una guerra mundial, en una tercera guerra mundial. Ese hombre lo que está luchando es por el petróleo de esa gente para allá. Ese hombre va a acabar con la humanidad. Ese hombre está en supuesto a sacarlo de ese país. Ese hombre no es bueno. Ese hombre es el demonio en vida. ¿Quién es ese? Rambo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo sí o no? No, no, ni a nadie. ¿No estás de acuerdo con eso? No, ni a nadie. Muchas gracias. La guerra es una destrucción. Eso no tiene sentido, ¿usted no cree? Gracias. Imposible como una leyenda como esa meterla a ese... ¿Usted está relajando? No resuelve, no resuelve, Silvestre de Talón. Él podrá resolver, pero película y realidad no es lo mismo. Gracias, hermano mío. Gracias. ¿Es que no está gustado? Nos vemos en breve. ¡Es que no está sucediendo!